Hola, hola mis amores del canal, bienvenidos a este conteo de fragancias que me gustan, me encantan para dormir. No solamente porque huelen bien, se trata también de que me relajan. Esto de los perfumes es aromaterapia, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Los que y las que se perfuman para dormir, porque yo digo que esto es cuestión personal. No debes perfumarte para dormir si no te gusta o si eres sensible para ciertos aromas. Bueno, ya saben, cuídense mucho, no crean que todo lo que sale por aquí es palabra sagrada. Haz siempre lo que te dé placer y lo que no te ocasione ningún tipo de daño. Entonces, estas fragancias que voy a sacar hoy son las que me pongo siempre. Llevo esta costumbre desde hace años, perfumarme para dormir, porque me baño por las noches. Y lo heredé, creo yo, de mi abuela. Y yo me imagino que ustedes también tendrán o tuvieron, en mi caso, una abuela que era así de coqueta, que se perfumaba siempre. Pues, mis amores, para iniciar, acaba de salir el sol y voy a dejar los rayitos aquí, porque a pesar de que me están dando así en la cara, se ven muy naturales, ¿verdad? Hay que preparar, en mi caso, el ambiente, antes de yo irme a dormir y perfumarme. Me ducho normalmente y, bueno, me aplico el perfume que me vaya a poner. Puede ser una bruma. Y vamos a comenzar con esta, que para mí es muy de verano, de días calurosos, noches en este caso. Y es el aroma a flor del cerezo japonés de esta marca, Bath & Body Works. Esto fue una recomendación de mi prima querida, Yomara, y de mi amiga de infancia, Carmen, o Senia. Bueno, ellas estaban hablando, teníamos un grupito, ¿no?, de chateo, y estábamos hablando de esta fragancia. Y yo dije, ¿pero por qué yo no la tengo? ¿Por qué no la he probado? Y, bueno, la pedí y es ideal para eso, para esos días o noches. Quieres tener un aroma, pues, bastante fresco, si se puede decir, acuático. Es así como muy, yo diría, relajante, refrescante, no aturde, como la vainilla que nos puede aturdir en días de calor. Este es un aroma, es una bruma, o sea que no es así demasiado contundente, ni permanece sobre la piel, pues, toda la noche, agobiándote. No es lo que queremos. Necesitamos simplemente ese toquecito, ¿no?, de fragancias. Y, bueno, en este caso, un toquecito perfumado, muy suave, porque es una bruma o spray corporal. Ya saben, Japanese Cherry Blossom es la flor del cerezo japonés. Tengo otra opción, esta vendría siendo también en la misma línea. Esta es Eau de Toilette y de The Body Shop. Aquí podemos ver, esta es una versión, digamos, bastante ya antigua. Tiene desde el 2012 y esto no solamente es flor del cerezo. También podemos apreciar un poquito de manzana verde, magnolia, incluso madera de ciprés inoki. Oigan esto, y, bueno, a mí me fascina porque me lo han piropeado. Incluso yo lo utilizaba para el gimnasio hace unos años cuando iba, aquella época. Y, bueno, les puedo decir, estoy súper contenta. La vuelvo a comprar porque esta de The Body Shop, como les digo, es muy suave, es un agua de baño. Y, bueno, está perfecta para irte a dormir. Señores, déjenme hacer una pausita, un intermedio aquí y decirles que me encanta tomar té de noche. Y este es mi favorito, es de la marca Yogi, como el oso Yogi. Y esta taza me la enviaron de regalo, de regalo no, porque hice una compra en Yves Rocher. Entonces me llegó, miren lo que pone, no quiero extenderme demasiado, pero estos son detallitos tan coquetos. Y me encanta tomar té de cardamomo, canela y jengibre por la noche. Eso es como, yo no sé, te ayuda muchísimo con la garganta si te duele o si tienes algún tipo de amago, de resfriado o gripe, como decimos nosotros. Esto es fantástico, riquísimo y con miel, lo endulzo. La segunda fragancia es también bastante asequible, es económica y a mí me dio tremenda sorpresa. Esta de Vera Wang, se llama Embrace Rosebots and Vanilla. Esto es vainilla y rosa, pero, pero no es dulce. Quiero decirles que esto es más rosa que otra cosa, es rosa de damasco. Me gusta este aroma porque es muy sensual, muy femenino. Contiene aparte de las rosas de damasco y de la vainilla, almizcle, magnolia y también tenemos sándalo. Es rica y ¿saben qué? Una vez yo me pedí el perfume de Mancera, carísimo por cierto, pero espérenme, déjenme terminar la historia. Lo pedí, lo probé, el Roses Vanilla de Mancera, riquísimo el aroma. Pero, cha, 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 no me duraba nada. Lo probé durante dos días y lo devolví. Suerte, suerte que me reembolsaron ese dinero. Cuando yo, la primera vez que yo lo atomicé, yo dije, esto me recuerda a algo. Y precisamente era a este tan económico o de toilette de Beraguá. Desde mi humilde parecer, son similares. Entonces, nada, es un aroma como ese, de vainilla, rosas, pero no es una vainilla dulce. Si no te gusta el dulzor, pues ya sabes, no te vas a encontrar una cosa aquí muy dulce, empalagosa, melosa, nada de eso. Chulísimo, me hace sentir así como más, oh, 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 más sensual, más empoderada. La mujer maravilla. Bueno, ahora vamos a pasar a una fragancia también económica. Aquí en Alemania, por lo menos, se consigue por debajo de 15 euros. Este es el Fleur d'Orquidée de Karl Lagerfeld, diseñador alemán. Señores, lo perdimos este año, falleció Karl, mi amigo entrañable. Bueno, volviendo y en serio. Esta fragancia es súper especial. Flor de Orquidée pone en su título, pero aquí hay una conjunción de esencia súper interesante. Y es Eau de Parfum, en este caso comenzamos con los perfumes, pero es un perfume muy suave. Sale con cierto ímpetu, pero al momento de tú rociarlo y ya permitir que se seque, pues se va atenuando. Les voy a decir algo. Este perfume me recuerda a alguna de Joe Malone. No sé si es a la Orange Blossom de Joe Malone. Estuve probando varias fragancias, Orange Beaters, no sé, algo por ahí. Yo no le sé decir, pero aquí hay una mezcla interesante y tiene ese deje de Joe Malone. Ya saben que esta marca, Malone, es súper cara. Si no tienes mucho acceso a ella, pues te voy a recomendar que pruebes este perfume de Karl Lagerfeld. Ojalá, ojalá que lo puedan encontrar y que pueda ser también para ustedes asequible. Sus notas más apreciables, yo diría Neroli Orquidée Hasmines Zambac. Contiene también abatonca, toronja, cedro, pimienta rosa. Es una fragancia muy, muy delicada. Puedes ir de la cama perfectamente con ella. A mí me da una sensación así como de dulzura, pero es cítrica, es frutal. Me encanta. Tiene también un poquito de madera, como pudimos ver. Y nada, es mi número 3. O 4. Bueno, es la 3. Porque en el renglón 1 sacamos 2 de Flor del Cerezo. Así que esa cuenta solo como 1. ¿A quién le importa? Vamos a seguir con el video. Vamos a pasar ahora a una combinación invernal que descubrí no hace mucho tiempo de Joe Malone. A los fanáticos, las amantes de Joe Malone, que sepan que esto es una cosa de ensueño. Combinar dos fragancias, como ellos sugieren siempre que combines, que crees tu aroma distintivo. En este caso, he sacado cuchumil ochocientas veces el anís, la vainilla con anís. La vamos a presentar más de cerca ahora. Pero debo decirles que esta es una edición, como he comentado anteriormente, esto es de fiestas de Navidad. Me las he echado todas hoy. Ustedes se imaginan el arroz con mango olfativo que hay aquí. Bueno, este es un aroma muy peculiar porque tú dices, vainilla y anís, sientes que solamente es eso. Y estamos equivocados. Ahí es que está el grave error. Esto no es solamente anís estrellado y vainilla. No, aquí hay algo más. Les voy a decir que esto contiene también hinojo, abatonca, frangipani, neroli. Es un floral frutal gourmand. Es un aroma súper, súper especial. No les voy a negar que esto me da a mí un abrazo y me arrulla así, rorro, como un bebé. Como un bebé recién nacido. ¿Qué pasa? Yo la puedo llevar sola. Debo decirles que son unisex estas fragancias y, bueno, yo esta me la encuentro bastante femenina, a decir verdad. La combino con la mimosa y cardamomo de la misma marca. Esta fragancia es también súper especial porque aparte de la mimosa y el cardamomo tenemos abatonca. Entonces, es bastante cálida. La combinación es regia. Cuando yo probé esto la primera vez, yo quedé, yo quedé así. Morí con flores, como dicen por ahí. Una cosa espectacular, cálida, que te sientes así durante el sueño, durante la noche, te despiertas y sientes la fragancia, incluso en el pijama. Por cierto, yo llevo pijama hoy. Ustedes creen, me tenía que ambientar yo aquí. Entonces, llevo mi pijama el domingo por el vlog. Les voy a decir de dónde es esto tan chulo. Pero no ha visto los pantalones. ¡Tan, tan, tan, tan! Es mágica, como dije. Es espectacular. Mucha gente se queja de los perfumes de Joe Malone, que no duran nada. Recuerden que son colonias. Y esta, ninguna de las dos son intensas. Son colonias para disfrute personal, yo digo. Porque te las sientes tú misma, tú mismo, cuando las llevas. Entonces, yo ahora me las acabo de poner y yo misma me las siento. Y voy ahí en mi nube. En mi nube, con mi vestidito blanco, caminando. Alicia en el pain de las maravillas. Mínimo. Pasamos ya a la siguiente, que es una combinación que tengo desde hace poco. Y me encanta, la voy a recomendar si te gusta el aroma a almendras. Esto es específicamente o más bien dirigido para climas fríos. Cuando tienes, por ejemplo, un aire acondicionado también para dormir, no te va a molestar. Pero el aroma a almendras puede ser un poquito, ¿verdad? Envolvente. Y bueno, acaparador. Tengo aquí la infusión de almendras. Infusión de almond de Prada. Esto fue para mí, gracias a Marlene. Mi amiguita Marlene. Besos para ti. Ella me hizo esta recomendación y yo caí infaliblemente. No, 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 no se crean que voy a hablar de vainilla. Aquí son otras notas envueltas. Es una almendra amarga, muy interesante. Combinada también con heliotropo, abatonca, anís y almizcle. O sea, que no estamos hablando de la vainilla otra vez, no. Esta fragancia es chulísima, te la recomiendo. Es eau de parfum. No se desempeña como tal. Esa es la mala noticia, que es muy suave. Se desvanece a las pocas horas, pero queda en ti riquísima. Riquísima. Si te gusta la almendra amarga y no una almendra demasiado metiche, como yo digo, de esas almendras. Esta es como un detective privado. Está undercover. No, está ahí, pero tú no sabes lo que es ni a qué se dedica. Yo la combino con esta loción de L'Occitane, que es a base también de leche de almendras. Es una loción hidratante y suavizante. Se llama Milk Veil o velo de leche. Fabulosa es, como digo, compatible con el perfume. Me encanta y hace que el perfume se mantenga por mayor tiempo, pero nunca te va a subir demasiado. La intensidad, la potencia del perfume se mantiene ahí discretamente. Ay, yo iba a terminar, pero tengo que hacerle una mención especial al Prada Candy Kiss. Esta fragancia es muy, muy suave. Es una colonia que me recuerda a eso, a una colonia, a una fragancia para niño, para bebé, de tan suave que es, tan cómoda de llevar. Pero yo le subiría algo. Yo diría que esto tiene algo de adulto. Entonces, Prada Candy Kiss. Esta es la favorita de mi marido, porque también debemos tantear las aguas. Si dormimos con alguien, debemos preguntar, ¿no? O debemos tratar de captar cuando nos echan los piropos. Gracias por acompañarme hasta el final. Dedito arriba si te gustó este tema. El próximo va a ser video de clones o dupes de perfumes caros. Tengo unos cuantos. Se van a quedar con la boca abierta. Bueno, espero yo que sean útiles. Y si llegaste hoy al canal y te caí bien, suscríbete. Aquí debajo está el botón rojo. Bienvenido, bienvenida a esta familia olfativa del canal. Debo decirles que estoy también por redes sociales. Síganme los buenos para estar en un contacto más directo, más cercano. Gracias por tu compañía, por tu apoyo. Y nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. Esto es mi pijama. Por eso estoy vestida así hoy, si se lo preguntaban. Karina, ¿pero qué es eso? Estás disfrazada hoy de angelito o de Santa Claus, de asistente de Santa Claus. No. La brocha se pasó todo el día aquí, todo el día. Ay, Dios mío, pero la saqué toda antes del tiempo. Feliz sueños. La brocha se pasó todo el día aquí, todo el día aquí, todo el día aquí, todo el día aquí. La brocha se pasó todo el día aquí.